Como tú Fue que en aquel día de octubre te encontré Quizás sería el destino que me trajo hasta ti Tú llegaste y me llenaste con tu luz Resentí Tu llegada más sin verte te sentí Cuando nos miramos no hubo nada que decir Ya era cierto que tú eras para mí Y es tan grande el sentir Lo que siento por ti Que no puedo explicar El temblor de mi voz Cuando estás junto a mí Y así fue Que en aquel día de octubre te encontré Y cuando nos miramos No hubo nada que decir Ya era cierto que tú eras para mí No hubo nada que decir 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 Ya era cierto que tú eras para mí No hubo nada que decir No hubo nada que decir No hubo nada que decir No hubo nada que decir